Claro, el problema del Poder Judicial se subdivide en estos dos temas. El tema netamente administrativo, que es el tema del Presidente del Poder Judicial y el sistema administrativo, la forma de repente no resolver los pleos de reclamo de los trabajadores, temas de esta naturaleza. Sin embargo, el tema de fondo que la ciudadanía reclama es el tema de la probidad en la administración de justicia, que son los que, obviamente, celeridad, eficiencia, calidad en los fallos, porque podemos ser muy céleres, pero muy débiles en la argumentación, en la motivación de las sentencias. Lo que la ciudadanía quiere es justicia, y justicia es una decisión oportuna y una decisión justa. Pero estos enfrentamientos, ¿a dónde se está conllevando? Trabajadores por un lado, magistrados por otro lado, cada uno buscando también sus reclamos y posiblemente sus derechos o sus intereses, porque no olvidemos que también los magistrados hacen sus plantones. Claro, el tema de los magistrados es otro tema que en realidad lleva a otra discusión. En realidad, el tema de los sueldos y la distancia que hay entre los altos funcionarios y el servidor público son altísimos y clarísimos. En este caso, los magistrados están reclamando una homologación de una remuneración producto de una ley, creo que del año 2008. Y yo pienso que, no sé, habrá que debatirlo en fondo, porque los magistrados de por sí ya tienen una remuneración más o menos... Doctor, razonable. En comparación a los otros funcionarios del Estado, ¿no? Doctor, pero ¿no cree usted mientras la parte, vamos a decir, legislativa, vamos a llamarlo acá los magistrados, y la parte administrativa, mientras se enfrentan, la población grita justicia? Por eso le digo, los entes como ente corporativo, lo que deben hacer, el mayor esfuerzo de que esas contradicciones, esas diferencias internas de la entidad, se resuelvan más prontamente. La administración del Poder Judicial debe atender los pliegos de reclamo de los trabajadores.